Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los números capítulo 21, versos 4 al 9 En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como esas y levántala en un palo El que haya sido mordido por las serpientes y míre la que tú hagas, vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado Palabra de Dios, te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!